Muy buenas tardes, ¿cómo estás Mary? Qué gusto verte nuevamente aquí en Porque hoy es sábado con Andrés. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ya saben, pimienta y comida Mary, pura pimienta, puro comino, de la mejor calidad, son ideales para darle el más delicioso sabor a sus comidas, guisos, estofados, adobos, escabe... ¡Ay, Dios mío! Frituras, parrillas y las ensaladas, el ceviche con la pimienta Mary quedan espectaculares para que el arroz tapado hoy le salga delicioso. Póngale comino Mary. Recuerde que en estos momentos de prevención, evite los condimentos a granel. Ya lo saben, imagínense echar esa tierra a tu plato, pues a granel, nada que ver. Imagínense, eso está prohibido, imagínate. Menos ahora en pandemia. Así que esos condimentos no tienen garantía. A granel es lo peor que usted pueda comer. Imagínate, mejor rompe, mejor compre la pimienta, obvio, y comino Mary, que están elaborados respetando los más estrictos controles de higiene y calidad y están herméticamente envasados. Cuide su salud, enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborado con la mejor pimienta importada desde el Brasil. Ustedes saben, comino Mary está elaborado con el mejor comino importado desde la India. No sea como doña Inocencia, que compra granel y contamina sus comidas. Mejor sea como la señora segura, que compra pimienta y comino Mary. Enriquece el sabor de sus comidas y se lo voy a mostrar en este instante. Cuide su salud y la de su familia. Todo diciembre Mary tendrá la receta para la cena navideña, muy importante, y la fiesta de fin de año. ¿En qué momento de la preparación se alegran la pimienta y la comino Mary? Bueno. ¿En qué momento? Para empezar, en el aderezo. En el aderezo de cebollas va pimienta y comino Mary. Pero antes yo hago una cocidita, una friturita de la carne aparte y le pongo pimienta y comino Mary. Y un poquito de oregano también para darle sabor y sal. ¿Qué tal? Dios mío. Y la gente dice, Andrés, te comes todo el plato. Si tiene pimienta y comino Mary es lo mínimo. Y el arroz también tiene pimienta Mary. No, está mal Raúl. Hay que hablar lo que es. Tiene la pimienta y el comino Mary y la mano de Mary. Son tres ingredientes es importante. Claro que sí. ¿De qué te vale de repente tener una? Bueno, me imagino que hasta con una comida mala lo arreglas con pimienta y comino Mary. Totalmente. Lo que pasa, como dices, Erika me decía, Andrés, yo me fui a comprar Erika y mi productora ejecutiva. Me dice, Andrés, como lo comes tan rico en el programa, y ella me dijo, me fui a comprar el comino Mary y cuando le echas, efectivamente, Erika, no Erika, me decía, lo siento, igual que tú. No, igual que tú, no. Igual que el país entero. Mira, todos me miran y me dicen, qué rico que come. Mary, Mary, hijitos, Mary. Qué envidia, por Dios. Ese arroz tapado es espectacular. Oye, mira. Y no buen aroma. Y no solo eso, también el plátano frito tiene un toque de comino Mary. ¿En punto? Azúcar para darle, para resaltar el, lo dulce del plátano, pero ahí tiene un toquecito de comino Mary. Ajá. Qué interesante, ¿eh? Secretito Mary. Wow, mira cómo. Secreto de tu mamá. También. Mira, mira, no sabía el plato, ¿eh? Plátano, Erika. Está sorda mi productor ejecutivo. Le digo, el plátano es la vejez. Espérate un segundito porque, ¿sabes qué? Ahora, cuando le eches, cuando hagas el arroz tapado, echa más carnecita que arroz, ¿eh? Porque se piensa. Por eso mi mamá, cuando era pobre, una laminita y un montón de arroz para que no gastes en la carne, te pasas tú también. Pintadito, hermano. Es que está dividido en capas, pero adentro tiene un montón. Mira, saca ahí, hay un montón de carne. No, 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 no hay excusas. Menos mal que le has puesto el comino y mi pimienta a Mary. Ahí está, ya ves. Ah, sí, tienes rastro. Mira, montón de relleno. Para dejarte bien, para dejarte bien. Qué increíble, ¿eh? Qué momento tan delicioso del programa. ¿Cuánto sabor le da la pimienta y comino a Mary al arroz tapado? ¿Cuánto sabor le da? Le resalta un montón el sabor. Tú mismo lo estás probando y estás sintiendo cómo esos sabores juegan. Delicioso con toda la comida. Es que explosiona. Sí. Es esta. Miren, señorita. Este sobre. Acá, pimienta y comino a Mary. Esos son maravillosos. El sabor. Uy. ¿Sabes qué? Me mataste, ¿ah? Mmm. Mmm. No sabía que al plátano le echabas. Cambia diferente, ¿ah? Sí. Este plátano es de seda, ¿no? Sí. Al de la isla, no. No. El de la isla no, porque tiene un dulce un poco particular, entonces el comino no le va a ir, pero al plátano de seda o hasta el plátano bellaco, le pones un poquito de comino Mary con azúcar y le resaltas el sabor. Mmm. El de la isla de Porcilla tiene un sabor particular. No, ¿saben qué? En el arroz se siente la pimienta. Yo nunca había pensado en esto. Un poquitín, ¿así? Sí. Tiene un detalle como en el ceviche. ¿Cuándo me traes ceviche, ah? Ajá. 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 ¿O no sabes preparar? De repente. De repente, la próxima semana. Ah. Guau. Ahora. Lo preparamos acá, si quieres, ah. Ya, yo feliz. ¿No? Para que se coma fresquecito, hecho en el instante. No me tragas un pescado de ahí, del cono, ah. Ajá. Ajá. No, tilapia no. No, tilapia rica. Pero la tilapia es rica. Sí. Para ceviche, lenguadito, corvina. Mi mamá. Bueno, lo que pasa es que, depende pues. Mi mamá, por ejemplo, a mí en los pescados. Bagre no bagre. ¿Cómo? Bagre. No. Bagre. No. Pescado bagre, no. Por ejemplo, a mi productor yo lo he visto comiendo carachama, carachama. Pero ahora, yo me imagino, imagínate, tú pones cualquier pescado, pero con pimienta y comino meri, lo arreglas. Todo es espectacular. Máximo. Por supuesto. Otra de las cosas, queriendo mis cubiertos hoy día, es el mismo de la semana pasada, no es otro labrado, ¿no? Ajá. Es que no puedo comer con cubiertos que no sean de oro. Quería comer la vez pasada con un tenedor normal, el que comen los humanos, pero no puedo. Te felicito. Gracias. Voy a... Voy a hablar sobre la promoción de meri. Miren la servilleta. Oh. ¿Creen que voy a hacer magia? Permítame, por favor. Ya sabes, pimienta y comino meri tiene buena promoción. Que canjea los cinco sobres vacíos. Vacíos. Ajá. Y puedes adquirir... Ajá. Sí, aquí, señor director. Puedes adquirir estas losas maravillosas importadas. La taza o la sopera. Ahí está. Ahí está. Con un sol y cinco sobres vacíos usted puede adquirir, ya saben, toda la cobertura, Lima, Huancayo, Ayacucho, Huánuco, Iquitos y Pucalpa. Muchísimas gracias, amiga Meri. A ti, Andrés. La próxima semana cocinamos un cevichito. Un ceviche delicioso. Un ceviche porque nos vale a pimienta. Por supuesto. Y una entradita que vaya al comino o otro platito que vaya al comino. Muy bien. Voy a pensar en algo para pimienta y comino meri. Maravilloso. ¿Quieren saber más? Adelántete ahí. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino meri. Importados de calidad. Pimienta y comino meri. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino meri. Sabor y calidad. Tres, dos, uno.